hola amigos de arte en tus manos como siempre deseo que todos ustedes se encuentren muy bien hoy les voy a enseñar a elaborar un farol con un diseño de la virgen me estuvieron solicitando que hiciera este otro diseño pues en el tutorial pasado les enseñe a elaborar este que es de santa entonces en esta ocasión les traigo el de la virgen complaciendo a todos nuestros suscriptores para que lo elaboren y lo puedan disfrutar en la temporada del alumbrado o para las personas que no o en los países que no tienen esa costumbre lo pueden elaborar también para decorar sus hogares así que amigos los invito a que no se pierdan nada de este tutorial y me acompañen hasta el final bueno amigos aquí tengo el diseño del farol que vamos a hacer es un farol con un diseño de la virgen entonces aquí tengo ya para que ustedes lo vean y tengo también los moldes separados para cortar pues aquí en esta parte estos estos moldes como siempre les mencionamos los dejamos en un enlace aquí en la descripción del vídeo esto para que ustedes los puedan descargar es acá tengo ya los moldes miren está por aparte entonces tenemos la el cuerpo con toda esta parte de acá la parte de atrás del fondo tenemos la base y algo que vamos a hacer en la parte de adelante listo estos moldes los debemos transferir a una cartulina y una cartulina como cualquier tipo de cartulina si algo que sea más grueso entonces lo que hacemos es transferirlos yo les voy a dar un tip yo generalmente transfiero esto con este papel se llama papel onyx ustedes lo consiguen donde vendrán implementos para modistería o en papelerías también en el papel calcante para modistería esto lo consiguen en papelería es un papel que viene así tienen diferentes colores un lado es graso el otro lado pues viene así opaco es cuando ustedes van a transferir el diseño el molde simplemente colocan la cartulina colocan el papel y colocan lo que quieren transferir deben tener cuidado de no moverlo entonces generalmente de pronto con una cinti que lo pueden fijar y después con el lápiz vuelven y marcan por todo el contorno del molde listo esto es para transferir moldes generalmente yo lo hago así es más fácil nos queda más exacto pues ya después de haberlos transferidos en la casta los cortamos aquí ustedes pueden ver el molde es alcanzar las líneas azules por ejemplo a este molde del cuerpo le corte en donde va las manos y donde va la cara ya después cortamos otra parte pero primero lo debemos tener así entero para marcarlo para sacarlo pero el perdón en el en el molde acá y para transferirlo ya después al por expan vamos a utilizar por expan de 12 milímetros pueden ser de 10 milímetros o de 12 milímetros y lo vamos a colocar pues en la lámina y simplemente como una plantilla vamos a marcar por el contorno y después vamos a cortar con el púter esto mismo vamos a hacer con todos miren acá está entonces lo coloqué en él por expan este que es la base la base viene de 10 x 20 y aquí hay un diseño de unas flores que es este diseño ya les muestro más cerca miren este diseño estas flores le corte donde va esta parte del centro de la flor estos círculos ya después les muestro cómo vamos a continuar sacando el diseño entonces aquí dice como en todos los otros con otras plantillas marco todo el contorno me queda así y vamos a cortar entonces con el cut ya les muestro cómo bueno entonces voy a utilizar un cúter punta de lanza para hacer unos cortes más exactos porque tenemos aquí curvitas pero esto nos permite que el otro pues es más ancho no sirve nos puede servir para algunos tipos de cortes por ejemplo estos rectos estos cortes rectos y los hice con este ejecuta lo ponemos en una base y hacemos el corte lo vamos a sacar listo cuando sean cortes rectos grandes y para esto entonces nos vamos a ubicar aquí no puedo pero entonces en el borde de una mesa o utilizando algo que ustedes puedan ubicar la pieza entonces simplemente lo que van a hacer es comenzar a cortar lo van cortando así y van sacando la pieza es así simplemente les estoy mostrando cómo sería cortarlo y sacar cada una de las piezas listo como les digo es mejor ubicarse sobre una superficie y lo vamos a sacar así entonces hacemos todos los cortes que ya hemos marcado listo entonces miren ya cómo quedó entonces de esta misma manera hacemos el corte en todas las otras piezas así como les decía pues donde necesitamos hacer el corte curvo utilizamos este cúter y donde sea más recto más grande este otro o si quieren este mismo también lo pueden utilizar bueno amigos después de haber cortado ya las piezas miren acá ya las tenemos la base de 10 x 20 y esta pieza ahora necesitamos por ejemplo para marcar esta pieza aquí yo le corté está esta parte de la cara y la parte de las manos entonces lo alcanzan a notar allí miren en el molde corte la parte de la cara y la parte de las manos si ustedes van a sacar estos faroles así para la venta entonces pueden primero hacer todos estos cortes o sea de los que necesiten o también pueden sacar doble molde por ejemplo con este molde sacan otro molde que ya les voy a mostrar porque sí porque aquí tenemos este completo y ahora para poder marcar acá en la parte interna para que nos quede igual entonces lo que vamos a hacer es cortar aquí por esta parte entonces esto yo lo hago con este cúter pero ustedes también si quieren con tigueras lo pueden hacer esto simplemente es cortar acá mire para sacar lo que es la túnica o el manto de la vida entonces vamos a cortar allí bueno y entonces ya lo corte es esta parte la que necesito independiente ahora y sería esto el manto vamos a colocar aquí ya aquí pues marque la cara con la parte anterior que ya hemos cortado entonces marcamos la cara y ahora lo sobre ponemos nuevamente bien ubicado y vamos a marcar por donde va el manto listo mire así y nos va dando una parte un molde más exacto para poder pintar por donde necesitamos y aquí lo hacemos lo mismo tenemos acá y marcamos por dónde va listo así vamos dándole forma ya a la virgen y las guías por dónde necesitamos pintar acá aquí simplemente nos guiamos con el dibujo sabemos que acaba la parte de los brazos lo largo no importa ustedes lo hacen así y vamos sacando ya la parte independiente acá para la cabeza entonces continuamos por ejemplo aquí estas circunferencias nos fijamos o también si ustedes quieren pueden continuar cortando acá no es realmente no no lo veo necesario simplemente vamos a continuar dando la forma de la cabeza en esta parte para y acá en esta parte pues cortamos esta parte de acá del borde de la corona ya como les mencioné si quieren con tijera o con este bisturí vamos sacando las piezas así independientes solo les digo que primero corten en serie todo la cantidad que vayan a hacer o saquen varios moldes no sacan un molde completo por ejemplo para que no tengan que estarlo así y diles que es uno completo así otro de esta forma bueno este sí lo pueden sacar independiente otro así otro de la corona todos sacándolos del original no entonces ya acá la corona no sirve para ubicarla en la parte que corresponde para que no todos los que viene exacto y son amigos entonces ubicamos aquí marco hasta el contorno y esto ya le va dando la apariencia más más cercana al molde les voy a marcar acá ya con eso entonces nos podemos ir guiando para hacerla todos los detalles todo el resto de ellos bueno amigos entonces aquí ya quedó transferido miren entonces lo hicimos así como les expliqué y acá entonces fijando nos completamos de pronto las líneas de acá de la corona completamos aquí esta parte del vestido podemos fijarnos en el molde en aquí completamos lo donde el cuello y de pronto estas curvitas quedan acá la tela del manto como estamos acá tratamos de hacerlo que nos quede lo más cercano lo más parecido posible ya queda lista esta pieza para que ahora la podamos pintar también tengo esta otra pieza que es la de las flores entonces ya les había mostrado que transferimos esta parte de los agujeros entonces lo que hacemos es ubicar el molde vamos a marcar allí donde van estos agujeritos también esto lo podemos hacer con lápiz preferiblemente para que las líneas no nos queden tan gruesas no entonces al dibujar al hacer ya cuando cuando pintemos o cuando hagamos los cortes nos queda bien cercano las medidas nos quedan bien lo más parecido al molde esto es así y aparte de eso entonces a este molde citó lo que hacemos es cortarle aquí la parte de abajo esta parte de acá la cortamos para que nos quede así listo después de cortarle esa parte entonces lo ubicamos nuevamente y marcamos por allí como para tener unas guías para hacer el dibujo esto simplemente vamos a marcar y nos va a quedar ya las guías por donde podemos hacer más o sea el dibujo más parecido al molde lo marcó acá ya les muestro cómo queda bueno así quedan ya con esto hicimos la marca para podernos guiar más adelante para continuar el dibujo y por aquí pues ya sabemos que podemos seguir pintar seguir delineando pero entonces ahora lo vamos a dejar así para aplicar color y ahora entonces vamos a dar unas diferentes tonalidades con con la pintura esto ya después podemos tomar como guía lo que tenemos aquí en este dibujo bueno amigos entonces ya queda esto ya esta pieza la pieza de atrás pues ya esa no hay que hacerle gran cosa ya sabemos que es allí está la vamos a pegar acá en la parte de atrás dejando un un separado acá cuando lo peguemos vamos a dejar 12 milímetros del calibre del copo del por expande listo es el calibre que lo sabemos con la base pero entonces antes de pegar todo esto vamos a comenzar a pintar tenemos las piezas aquí y vamos a comenzar a pintar bueno entonces lo primero que vamos a pintar va a ser en la parte de atrás listo para esto primero vamos a ubicar como ya les había mencionado esta pieza voy a quedar sobre esta otra la ubicamos con la altura correspondiente y centrado donde queremos que quede visto con respecto a este listo lo ubicamos donde quiera tenemos que quede y a la altura correspondiente sostenemos allí y vamos a marcar el contorno de la figura listo entonces marcamos esto y esta marca que nos va a quedar allí nos va a servir para aplicar la pintura de pronto para no desperdiciar la pintura simplemente donde se va a quedar viendo es lo que necesitamos aquí pues no sé si lo alcanzan a notar muy bien igual queda la marca y lo que hacemos es pintar de ahí para para afuera está en esta parte interna como va a quedar allí pegado no no hay necesidad pues pintamos acá esto lo voy a pintar con un color amarillo vamos a utilizar un tono amarillo les voy a cubrir estoy utilizando pintura acrílica que es una pintura que fija muy bien sobre el por expandía muy bien de todos modos ustedes quieren dar dos capas lo lo podemos hacer vamos a aplicar aquí bueno que en esta parte aplique pero ni necesidad en esta parte de abajo no entonces voy a cubrir todo lo que corresponde a esta parte y también lo voy a aplicar acá en este lado estos bordes hitos también queden pintados y en la parte de atrás no es necesario es continuo y pinto todo esto de acá bueno ya después de haber pintado esto lo vamos a dejar secar y ahora vamos a comenzar a pintar esta parte para la cara entonces voy a utilizar un color carne un color claro vamos a pintar esta parte entonces vamos a comenzar primero con la cara el cuello vamos a pintar también esta parte de las manos ya lo que corresponde a este color listo les vamos a pintar y vamos a comenzar a dejar secar les vamos pintando esta parte ya después pintamos aquí en la parte que queda entre los hombros y la cabeza un poquito de color negro vamos a pintar este de color también carne y dejamos secar después pintamos el cabello y después continuamos con el manto de color azul entonces así sencillamente vamos aplicando la pintura rellenamos y dejamos secar y i 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 parte de acá el color negro siempre debemos dejar secar cada una de las partes ahora continuó con el cabello el cabello lo va a aplicar un color marrón claro de la misma forma entonces continuamos en el proceso aplicando y decorando cada una de las partes aplicó el color marrón y después sigo con el manto como les había mencionado con color azul el color azul que voy a utilizar es este un color turquesa suave un color azul claro que es que ustedes tengan listo aplicamos aplicó en toda esa parte del azul y aquí en estas curvas pues vamos a tener en cuenta para después aplicar allí otro tono un poquito más oscuro y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, entonces aquí ya vieron, pinté el azul, pinté el marrón, acá en los bordes pinté también de azul esta parte, en estas ondas, en estas curvitas de acá, también pinté de azul así, ustedes pueden comparar de pronto con el diseño, miren, con la hojita, entonces se guían para pintar donde ustedes quieren que quede esto, entonces ya hice estas curvas, entonces esta parte y esta la voy a pintar de otro tono de azul, ya después entonces lo vamos a tener en cuenta para marcar, de pronto va a ser esta línea, esta linecita de acá, la hacemos, puede ser con rotulador, entonces sencillamente aquí lo que vamos a hacer es terminar de pintar ya aplicando el otro tono de azul, esto necesitamos que sea otro tono de azul para que se vea la diferencia, entonces vamos a completar aquí esta parte, aquí teniendo en cuenta de que está el vestido también, miren, entonces vamos a pintar acá, ya este es un trabajo más que todo de pintura, ya hicimos lo de corte, después de que terminemos de pintar, entonces ensamblamos, listo amigos, entonces miren, vamos a tener en cuenta esto, en la hojita lo ven, la línea que diferencia el vestido, listo, y acá esto entonces lo terminamos de rellenar con este otro tono de azul y hacemos lo mismo a este lado, listo amigos, miren ya como quedó, esta parte con los dos tonos de azul, entonces aquí queda este pedacito con azul oscuro, acá en esta parte también ya lo deje secar, siempre es importante que dejemos secar la pintura para manipularlo, porque si lo tocamos y tocamos en otro lado, entonces podemos manchar la pieza, ahora voy a pintar la corona, y para esto voy a utilizar un tono fucsia y un color amarillo, entonces vamos a iniciar con el fucsia en las partes de abajo, en estos pedacitos, aquí ustedes ven que está dividido, entonces fucsia, amarillo, fucsia, amarillo, así lo vamos a intercalar, listo, entonces las dos primeras partes van en fucsia, ya después vamos intercalando amarillo y fucsia, así, de esta manera, entonces vamos a continuar pintando la virgen, para nuestro farol, listo, entonces ya saben, aquí en esta parte, y en esta partecita también, y en esta parte, bueno, ya se queda lo que es la pintura, lo que es de pintura en estas dos piezas, ven acá, entonces ya terminé la corona, ahora vamos a dejar esta pieza acá, después la vamos a pegar, aquí en esta parte, donde corresponde, ahora vamos a trabajar en esta pieza, que anteriormente les había dicho que no la marcamos totalmente, pero decidí que sí, mejor la marcamos guiándonos con el molde, con el molde, pues tomamos esta guía y vamos marcando, haciendo las líneas donde van correspondiendo, nos guiamos más o menos con las formas, y ellas nos van dando donde van a dar cada línea, entonces tratamos de transferirlo aquí lo más parecido posible, listo, entonces ya queda así, queda el dibujo hecho, y entonces vamos a tomar pintura roja y pintura fucsia, en este caso voy a tomar estos dos tonos, ustedes si quieren pueden manejar dos tonos de rojo, la idea es que vamos a pintar las rosas, pero entonces dándole una variación de tonos, listo, entonces por ejemplo aquí en esta parte de abajo le voy a aplicar fucsia, vamos a ir pintando cada sección de las que ya dibujamos, les vamos a darle un tono diferente para que vaya teniendo la separación de los pétalos, acá está el dibujo, entonces se pueden ir guiando, lo hacemos con un pincel pequeño, delgado, de igual forma cuando se seque, con un rotulador también podemos trazar unas líneas para que se vea la diferencia, listo, entonces miren, en este caso aquí aplique fucsia, limpiamos el pincel y vamos a aplicarlo, de todo modo lo estoy haciendo así para que ustedes vean como voy a intercalar los colores, en esta parte de abajo no hay densidad, de pronto, si queremos aplicar un poquito en esta parte, porque esto va a ir pegado así, acá en la parte de arriba, entonces le aplicamos el color que corresponda, acá por ejemplo este otro pétalo, entonces vamos a aplicar el tono rojo, y aquí entonces ya vamos marcando la separación, miren como se va bien, así lo vamos pintando lentamente, incluso si queremos no lo juntamos totalmente, no lo unimos con el otro color, podemos dejar una pequeña línea sin pintar, listo, y entonces para esto pues preferiblemente un pincel así pequeño, pero si a ustedes les queda fácil otro pincel, entonces lo utilicen, entonces voy haciendo, voy haciéndolo así de esta forma, les voy a aplicar aquí fucsia, rojo, fucsia, lo vamos intercalando, de pronto vamos variando, puede que en algún momento se junten dos tonos, por eso les digo que pintamos, por ejemplo aquí, miren, no uno totalmente, entonces lo vamos pintando y lo vamos separando uno a uno, listo, entonces vamos a completar ya todos estos de esta misma manera, por ejemplo este lo pinté fucsia, este podría ser rojo, o si quieren mantener toda la línea fucsia, entonces pueden ir intercalando los colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y así queda terminada ya esta pieza, miren, para los que quieran hacer estas rosas, queda muy bonito, un trabajo bien detallado, para hacerlo con calma, y para las personas que quieran de pronto hacer una flor más sencilla tengo esta también igual de igual manera les voy a dejar también el molde de ésta para los que quieran hacer una más sencilla también aplicando es una técnica parecida pintándolo así dejando el borde citó sin pintar listo entonces hay que haya la opción y ahora entonces lo que vamos a hacer es pintar la cara vamos a trabajar en la cara de la virgen maría para esto pues vamos a utilizar el molde que tenemos yo les voy a dejar a ustedes entonces este moldecito es para guiarnos para saber dónde más o menos entonces vamos a hacer los ojos la la boca y la nariz entonces si ustedes quieren primero lo pueden hacer con un con un lápiz o de una vez lo pueden hacer con un rotulador entonces podemos marcar con un lápiz suavemente bueno entonces vamos a ver entonces con lápiz primero para si necesitamos de cuanto nos equivocamos entonces podemos aplicar o tratar de borrar suavemente o aplicar un poco de pintura para tapar pero aquí la guía no es fácil y el molde citó nos dice más o menos dónde los debemos hacer aquí separación listo entonces lo hacemos así suavemente y ya después entonces con el rotulador podemos pasarlo por encima para que quede más oscuro así yo creo que lo podemos manejar de esta manera así nos queda esto aquí ya completamos entonces como está en la guía o en el dibujo así puede ser queremos también le podemos hacer una risita una risita pequeña no lo había hecho en el dibujo pero acá lo podemos sobreponer esto entonces con el rotulador simplemente lo que hacemos es repasar sobre esto que hicimos tratando de que sea un solo trazo un solo trazo en las pestañas así lo podemos pasar un poquito más y las cejas también si quieren lo pueden hacer con pintura con un pincel entonces eso ya en gustos entonces ya lo hicimos así la carita de pronto podemos también pasar aquí en donde es el cuello las manos podemos bordear un poco si ustedes quieren si no la dejan como estabas así así y listo entonces ahora ya lo que lo que continúa entonces es comenzar a ensamblar las piezas y aplicar vamos a aplicar escarcha en diferentes partes entonces ahora vamos a pegar esta pieza con esta otra recuerden que ya teníamos acá el contorno y que tomamos la medida miren acá está la medida a la altura que vamos a pegar si ponemos la base y de ahí para arriba entonces sabemos que va a ir el personaje marcamos y ya sabemos por esa parte desde acá para arriba y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la silicona recuerden que manejamos la temperatura si está muy caliente entonces esperamos un rato para que se entreguen un poco también podemos hacer la prueba con un trocito de de forex pan si se derrite si se lo come entonces ya saben que está muy caliente hay que esperar ahí en este momento está a una temperatura perfecta y entonces vamos a aplicar directamente simplemente para que ella fije ahí no necesitamos que saturar lo de silicona simplemente lo aplicamos así en el contorno para que fije y lo pegamos en esta parte ya tenemos la medida exacta listo entonces presionamos un ratico y después vamos a aplicar la escarcha bueno entonces para aplicar la escarcha o diamantina como la conozcan en sus países miren voy a utilizar tornasol voy a utilizar dorado en esta parte un pincel y vamos a necesitar pegamento blanco también entonces le voy a aplicar dorado a donde está esta parte amarilla si los destellos de la corona voy a aplicar en el contorno aquí les muestro con el dibujo ustedes ven que esto tiene acá en el contorno como una franja entonces esto lo voy a hacer con el pegamento todo este todo está contorno y le voy a aplicar la escarcha dorada listo pues primero comencemos tenemos con esto es aquí con el pegamento vamos a hacer el cordón o sea lo que tenían el contorno del del manto bueno ahorita lo continuo pero entonces esencialmente es hacer el contorno en esta parte aquí en esta parte cita de acá también tiene algo de dorado entonces igual también lo voy a hacer allí y fácilmente entonces vamos a colocar puede ser una hoja algo que ustedes puedan recoger el excedente del del escarcha entonces simplemente vamos a aplicar y esto nos va a dar ese efecto vamos a ver si abundantemente para que se fije bien después retiramos el exceso como va a quedar en un dorado también vamos a aplicar arriba como les mencioné en los destellos de la corona así y de esta manera si ven pues nos queda el cordón citó aquí vamos a hacer lo mismo y de pronto podemos poner unos puntitos acá en el manto voy a colocar unos puntitos esos puntitos también los voy a escuchar entonces lo vamos haciendo de esta manera aquí entonces ya en con el papel vamos recogiendo el excedente para no desperdiciar para que no se nos llene la mesa de diamantina listo y la revamos recogiendo volvemos a hacer el procedimiento y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un pincel no muy grande lo que hacemos es aplicar el pegamento y vamos haciendo esto por secciones. Bueno, entonces como lo vamos a hacer por secciones, a ver que caigo en cuenta, no apliquemos el pegamento sobre el hincocor, sino de pronto en una tacita. O si quieren aplican todo, si lo hacen rápidamente y después vierten la escarcha. Lo que simplemente es tener cuidado en estas partes. Si ustedes quieren pueden dejar secar bien primero la escarcha que ya habían aplicado. Si no quieren trabajar con la dorada que acaban de aplicar, que esté muy fresca, pues esperamos a que se seque bien y después trabajamos con esta otra tornasol. Esto entonces aquí miren, simplemente pasamos suave como si estuviéramos pintando. Bueno, aplicó primero el pegamento y se da tiempo como es pegamento, esto siempre nos da tiempo. Hacemos primero la parte más angosta y después comenzamos a esparcir en todo el resto. Después de que ya hemos aplicado el pegamento en toda la superficie del vestido, vertimos la escarcha como lo hicimos, así como vieron en esta parte. Bueno, así queda entonces, miren como quedó el vestido. Entonces siempre es mejor que dejemos secar todo lo que hemos hecho antes para que cuando apliquemos la otra escarcha no se pegue en estas otras partes. Listo, entonces trabajamos un color, después lo dejamos secar y continuamos trabajando con los otros tonos. Y siempre hay que recoger bien el exceso donde estamos trabajando para que no se nos combinen las escarchas. A esta pieza por ejemplo le voy a dar solamente unos visos, entonces para eso voy a aplicar un poco de pegamento sobre toda la superficie. Listo, simplemente aplicamos un poco y lo vamos a esparcir en toda la superficie, así. No debemos aplicar demasiado pegamento porque no va a ser necesaria con un poco lo esparcimos en todo. Y después lo dejamos secar, obviamente el pegamento queda traslúcido, no se va a ver, así. Voy a utilizar una escarcha, esta creo que es una fucsia, es color fucsia, voy a utilizar fucsia, voy a utilizar moradita, roja. Y lo vamos a aplicar así suave y altico, no lo vamos a aplicar tan de cerca ni lo vamos a saturar, simplemente vamos a dar unos pequeños visos. Aquí lo estoy sosteniendo, más o menos a unos 15 centímetros de altura y estoy dejando caer la escarcha suavemente, un poco. Porque no quiero que se cubra totalmente, listo, y suave. Ustedes le aplican hasta donde crean conveniente. Y después lo vamos a dejar secar, si ustedes quieren hacer este paso, si no, simplemente lo dejan en el color que está. Listo allí, vamos a dejarlo que se seque y al final vemos entonces como queda. Y la última parte que nos queda es la base, la base no la voy a pintar en ningún color, si ustedes quieren la pueden pintar, un color que les guste. Pero esto lo que le voy a hacer es aplicar la escarcha dorada en este contorno, en tres caras, listo, la cara del frente y las de los lados. La parte de atrás no hay necesidad, entonces en estas tres caras voy a aplicar escarcha, ya vieron cómo, simplemente aplicando pegamento y cubriéndolo con la de escarcha. Listo, entonces ya cuando todo se ha secado muy bien, ya lo podemos manipular sin que se dañe, vamos a unir estas piezas. Ya simplemente es aplicar el pegamento aquí, la silicona caliente, recuerden manejando la temperatura para que no se derrita el icopor. Entonces, como les mostré anteriormente, fijamos esta pieza, procuramos que quede más o menos distribuido, centrado. Bueno, aquí en esta parte se me olvidaba, voy a despegarlo un momento, estamos acá pegando esto, es preferible despegarlo un momento, pero se me estaba olvidando mostrarles que debemos aplicar también en esta parte. Listo, entonces aquí un poco y nuevamente acá, lo corregí rápidamente para que ustedes lo hagan bien. Listo, y acá podemos ya pegar, entonces así queda bien fijo. Y vamos a aplicar aquí en unos pequeños puntos nada más, donde hace contacto, en los puntos donde hace contacto. Acá entonces yo lo que hice voy a poner a calentar la silicona y después la desconecté y hago la prueba como les había mostrado anteriormente. Lo pegamos así, si ustedes desean el otro que les mostré, le hacen el mismo efecto y lo pegan para las personas que quieran hacer un diseño más sencillo de flores. Pero si quieren esas, entonces miren cómo se ve, de igual forma, con este también queda bien. Y ya entonces lo que resta es utilizar un frasquito, ya lo he mencionado, de compota de conserva, un frasquito de boca ancha donde quepa un veloncito para que el proteja y no derrita el proyecto, el farol. Pero también, como ya les he mencionado anteriormente, venden unas veladorcitas de batería que son muy prácticas y se colocan allí. Entonces, ya nuestro farol no va a correr peligro y se va a ver muy bien, miren cómo se ve, ya queda así. Bueno amigos, aquí entonces pueden ver ya cómo queda terminado este farol. Ya, ya es muy bonito para utilizarlo en la temporada del alumbrado o también para decorar nuestros hogares en temporada navideña, cuando ustedes lo quieran utilizar. Miren, queda muy bonito. Aquí ya pueden ver un poco más detallado. Y como siempre, pues espero que les haya agradado este proyecto. Y que sea de mucha utilidad para todos ustedes y también que le puedan sacar bastante provecho, pues hay muchas personas que los elaboran para comercializarlos. Entonces, para ellos y para las personas que lo quieran elaborar simplemente para decorar sus hogares. Entonces, acá está con mucho cariño a este diseño original también. Para todos ustedes, los invito a que se suscriban también, a que activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que estamos montando. Y también pueden ayudarnos compartiendo este video en todas sus redes sociales. Bueno amigos, un abrazo para todos. Nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en Tus Manos. Gracias por ver el video.